La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha realizado este sábado una limpieza de los fondos marinos del puerto de Harinaga. Se trata de una actividad medioambiental, sin ánimo de lucro, con fines lúdicos, divulgativos y de concienciación organizada por la Unidad de Medio Ambiente de Puertos de Las Palmas. En esta acción, que se celebra por segundo año consecutivo, han participado también las empresas que desempeñan una actividad en el puerto de Harinaga, así como otras empresas y clubes privados. Durante dos horas, todos los agentes implicados han procedido a retirar ocho metros cúbicos de residuos del fondo de la dársena y de la costa incluida en la zona de servicio de la Autoridad Portuaria, una cantidad inferior a la recogida el año pasado, lo que significa que las empresas portuarias están cumpliendo con las medidas medioambientales y de seguridad exigidas. Las labores de limpieza se han llevado a cabo gracias al trabajo de un grupo de buzos profesionales, así como una embarcación de apoyo a los submarinistas y una grúa, que se han encargado de la retirada de los objetos. Cabe recordar que el año pasado se retiraron 20 metros cúbicos durante la jornada de limpieza. Calzada ha agradecido a todas las personas y empresas su colaboración en esta segunda edición y su concienciación con el cuidado del medioambiente. En este sentido, dijo, el puerto de Harinaga es un puerto industrial, si bien se mantiene relativamente libre de residuos procedentes de las operativas portuarias. No obstante, las empresas que operan en este muelle se ocupan y se preocupan de limpiar la zona de servicio tras cada operativa y también de recuperar del fondo aquellas piezas que accidentalmente hubieran podido caer al mar. Con la acción que estamos llevando a cabo este sábado queremos visibilizar lo que la ciudadanía no puede ver, y es precisamente la implicación de nuestro sector portuario en mantener en óptimas condiciones el entorno en el que trabajan, además de realzar su respeto por el medioambiente. Tras la finalización de las labores de limpieza, las empresas ubicadas en el puerto de Harinaga han invitado a los participantes a un brindis de celebración y se han emplazado a colaborar de nuevo de cara al próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!